Proporcionalidad inversa Hay magnitudes que a más de una, menos de otra Por ejemplo, si tú llevas en el corse más velocidad Tardas menos tiempo en llegar a un sitio, ¿sí o no? Bueno, si hay más trabajadores haciendo una obra Tardan menos tiempo en hacerla, ¿sí o no? Si hay más vacas Tardan menos tiempo en comerse una comida Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de las vacas Yo compro 100 kilos de farraje ¿Ok? Entonces, yo tengo por un lado Vaca Kilo de forraje que se come cada una Si tengo una vaca, se va a comer los 100 kilos de forraje ¿Vale? Si tengo dos vacas, a cada una le van a tocar 50 kilos ¿Vale? Si tengo cuatro vacas, cada una se va a comer 25 kilos Si tengo cinco vacas, cada una se va a comer 20 kilos Y si tengo 10 vacas, cada una se va a comer 10 kilos de sí A más vacas, menos le toca cada una Y si tiene dos vacas, si te fijas, si tú multiplicas los dos números de la tabla Siempre te da 100 que son los kilos de forraje que tiene fácil, ¿no? entonces, problema tipo dos trabajadores levantan una pared en seis días ¿cuánto tardarían cuatro trabajadores? entonces, hay una manera de verlo como regla de tres que sería si dos trabajadores tardan seis días cuatro trabajadores tardan X y cuando es inversa Rafa se hace así esto por esto partido esto o sea, sería dos por seis partido cuatro tardarían tres días obviamente si hay el doble de trabajadores tardan la mitad de tiempo ¿sí o no? si hay cuatro trabajadores tardan tres días pues son más van a tardar menos tiempo también se puede hacer por reducción a la unidad en reducción a la unidad de inversa tú pones dos trabajadores seis días ¿qué pasa? que si hay un solo trabajador tiene que hacer trabajo de los dos ¿vale? y si tiene que hacer el trabajo de los dos tiene que estar dos por seis doce días trabajando ¿vale? en la inversa tiene que pasar que esto por esto es siempre lo mismo dos por seis doce uno por doce doce y si hay cuatro trabajadores como tiene que dar doce tienen que estar tres días ¿vale? ¿ok? yeah ahora bien ¿qué pongo? así Rafa la manera que falta es cuando es inversa tú tienes que hacer la fracción pero al revés ¿vale? yeah seis por dos doce partido cuatro tres días fíjate que en la inversa le tienes que dar la vuelta a esto ¿lo ve o no? pues ya está ¿te ha quedado clarito? pues es lo que yo quiero y que me está que viento este verano te vayas de casombeo por ahí sí te vayas de casombeo ¿qué es lo que yo quiero?